La movilización contra el presidente Yanukovych se fragua a los escaños del Parlamento en Kiev. El pasado 21 de noviembre la oposición pro-europea se levanta y denuncia una grave traición. El poder acaba de suspender la firma de un acuerdo de asociación con la UE. Al día siguiente el primer ministro, Mikol Azarov, intenta justificar este giro aludiendo a las obligaciones financieras que el FMI quiere imponer a Ucrania. La decisión de suspender la firma responde únicamente a razones económicas y es una decisión táctica. No cambia de ninguna manera la estrategia de integración a la UE. El 24 de noviembre una inmensa multitud se manifiesta en un lugar emblemático de la Revolución Naranja de 2004, la Plaza de la Independencia bautizada Maidán. Alentada por la importante movilización, rápidamente la oposición pide la salida del gobierno. La gente pide justicia. Como primer paso exigimos la dimisión del gobierno de Ucrania y reclamamos la convocatoria inmediata de elecciones. Pero las exigencias caen en saco roto y el pulso se instala. Un grupo de manifestantes nacionalistas derriba la única estatua de Lenin que quedaba en Kiev. Entre tanto, el presidente Yanukovych intenta apaciguar los ánimos firmando con Rusia la compra de deuda por 11.000 millones de euros. Pero en vez de calmar las protestas, las inflama aún más. Sobre todo porque en el Parlamento la mayoría impone leyes reforzando las sanciones contra los manifestantes ante una oposición impotente. Tanto en Maidán como en otras plazas de Ucrania las posiciones se radicalizan. Enfrentamientos cada vez más violentos estallan entre policías y manifestantes que escapan al control de los líderes políticos. Gracias.